En el túnel, en el puente, cuando cruces a la gente, debes resoplar bien fuerte para que te oigan siempre. Y muy lleno de emoción, tú sabrás tu ubicación, muy contento estarás porque siempre llegarás. Cuando salgas de paseo, nunca debes estar rodeo, siempre sabrás el camino para llegar a destino. Cuando salgas de paseo, nunca debes estar rodeo, siempre sabrás el camino para llegar a destino.